Nos reunimos para compartir esta oración, rezando en el séptimo día de esta novena a nuestro santo patrón o San Expedito, pidiéndole especialmente por este tiempo que estamos pasando. Hoy en particular vamos a pedirle por todos los agentes sanitarios y todos los que están al servicio de la comunidad, para que nuestro buen Dios, por intercesión de San Expedito y de la Virgen de Balvanera, los cuide, los proteja y recompense el trabajo que están haciendo al servicio de los que más necesitan. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, que permites invoquemos a San Expedito como intercesor, especialmente por las causas que consideramos justas y urgentes, te suplicamos que en esta hora llegue a ti nuestra oración. Ayúdanos a superar este momento difícil. Protégenos de esta pandemia y de todo lo que pueda perjudicarnos. Señor Dios, asiste a nuestros familiares y amigos. Devuélvenos la paz y la tranquilidad. Concédenos la gracia de una pronta y definitiva conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos hoy en este séptimo día especialmente por todos los que trabajan en el área de la salud, por los médicos, los enfermeros, las enfermeras. Por todos los que trabajan en los distintos centros de atención, los empleados administrativos, los empleados de maestranza, por todos los que están a disposición y al servicio de los enfermos. También por todos aquellos que cuidan de la comunidad. Por todos los que están en el área de seguridad también para que Dios los cuide, los proteja y recompense su trabajo. Rezamos del Evangelio según San Lucas. Rezamos del Evangelio según San Lucas. No solo paradis. Si el dueño de la casa supiera que hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Muchos saben que la vida es breve Algunos tienen la gracia de sentirlo, de experimentarlo Y entonces se convierten de corazón Y están preparados, ceñidos, con las lámparas encendidas Con la valija preparada para cuando venga el Señor, como un ladrón, a la hora menos pensada Y nos pida cuenta de nuestra administración Hoy rezamos por aquellos agentes sanitarios Por todos los que se ponen al servicio de los enfermos Hoy rezamos por ellos que son los que están en la primera línea luchando contra esta pandemia Contra este flagelo que nos está acechando Pedimos especialmente a Dios que los cuide y los proteja Les damos gracias a Dios por estos servidores Que pone a su servicio Que pone al servicio de todos los que están pasando una dolencia Por todos los que están al servicio de la comunidad Los que están cuidándonos Que no se quedan descansando, protegidos Sino que por el contrario Se ponen a disposición De lo que necesite la comunidad El ejemplo de San Expedito nos alienta a vivir hoy como un regalo extraordinario de Dios Y aprovechar cada minuto de nuestra vida para realizar el plan que Dios pensó para cada uno de nosotros Qué importante en este tiempo poder pensar, reflexionar Sobre qué es lo que Dios nos pide En este tiempo de compartir más en familia En este tiempo que quizá podemos aprovechar para hacer cosas que estaban pendientes en casa Para aprovechar para estar más cerca de Dios también Para poder rezar Poder descubrir Qué es lo que Dios nos quiere pedir Poder ponernos a disposición de Dios Para que Él haga en nosotros según su voluntad Qué lindo pensar que Todos Tenemos una misión Para todos Hay algo que Dios Que Dios tiene previsto Qué lindo este tiempo para poder descubrir Dónde podemos Ponernos más a su disposición Y eso seguramente sea lo que nos hace más felices Felices porque estamos a la espera del Señor Felices porque estamos a disposición de lo que Dios quiera Felices nosotros Si el Señor llega a medianoche o antes del alba Y nos encuentra así Dispuestos a servirlos A servirlos Dispuestos a dar nuestra vida por Él Y por los que más necesitan Rezamos ahora la oración a San Expedito Pidiéndole a Él por todos los agentes sanitarios Por los que estarán en servicio de la comunidad Y también pidiéndole por todos nosotros A cada uno por sus necesidades Glorioso San Expedito Que intercedes por las causas justas y urgentes Ayúdame en este momento de aflicción Intercede por mi pedido Ante nuestro Señor Jesucristo Tú que eres el santo de la fidelidad Y el coraje Atiende mi pedido Te pedimos por los agentes sanitarios Por los que están en servicio de la comunidad Escúchame y protégeme de todo mal Te pido por mi familia Y que descienda la paz Haz que me una cada día más a Jesús Y a María su madre Para que convierta mi corazón Y llegue a gozar un día de su presencia Amén San Expedito Ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Expedito Ruega por nosotros Y de la bendición de nuestro buen Dios Descienda sobre cada uno de ustedes En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén